Él no está solo. No es el último. Entiendo su emoción y su deseo de reunirse con los demás inmediatamente, para liberarlos y despertarlos. Pero ha accedido a esperar un poco más. Primero intentará ayudarnos. Si llegamos a la conferencia, el oscuro podrá examinar los pensamientos de Moskvin o los del mismísimo Corvot. Tal vez pueda obligarles a detener esta locura. Es nuestra última oportunidad. Martium, ya sabíamos lo de Octiabraskaya por acá. Y nos enfrentamos a Moskvin por ello. Pero él no intentó ni siquiera desmentirlo. Dijo que por pura casualidad su escuadrón de defensa química estaba de pruebas por allí. Y que a pesar de algunos sacrificios, pudieron acabar con el brote epidémico. Si no, se habría extendido por todo el... ¡Vuelta a la mierda! ¿Qué se puede decir? Hasta yo habría hecho lo mismo. Pero, Coral, fue el Slitsky, su agente, el que robó un contenedor con el virus del D6 antes del brote. ¿Y qué? Además de Artyom, no quedan testigos vivos. ¿Quién creerá a la orden? Ahora tenemos el D6. ¿Y qué si nosotros liberamos el virus? Pero los rojos intentaron entrar en territorio Hansa. ¿Podríamos hacer que Moskvin... ¿Qué podemos hacer? No somos un ejército. Somos menos de 100 combatientes. ¡Sí, señor! Sí. Moskvin se ha preparado para la guerra. Pero tras la sugerencia de la polis de compartir la riqueza del D6, puede que acceda a la paz. ¡Todo verde! Tenemos que hacer lo que sea para conseguir ese acuerdo. Moskvin, ¿cuál es la diferencia? Es solo una marioneta en manos de Corbuth. Y mientras habla, las fuerzas de Corbuth os rodean. Sellaréis este acuerdo de paz con vuestra sangre. ¿Acaso tienes alguna idea mejor? Tú has traído a este aquí. ¿Y ahora qué? ¡Sí, señor! Se acabó. Vamos al salón del consejo. ¡Seguidme! Permiso para informar, coronel. Denegado. Envío urgente para el comandante de seguridad del D6. Alerta máxima. Ordena a Korneyev que proceda con... Él ya sabe lo que hacer. Dios, espero que funcione. ¡Júntame la riqueza de Júntgen! ¡Ha repuesto nuestras diferencias! Por lo que he ordenado el cierre de la operación El Dorado. ¡Por el imperio! ¡Suaban! 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 Y para reunir nuestros movimientos oficiales, llamo al líder de la línea roja, el camarada Moskvin. ¡Camaradas! ¡No dudan en que nos ayudamos! ¡Queridos amigos! ¡Aquí también nos lideramos! Y el movimiento de distribuir... ¡Prepárate, Artyom! ¡Quédate cerca del pequeño! ¡Hurra, camaradas! ¡Que haya paz! ¡En nombre de nuestros hijos! ¡Mientes! ¡Han, te has vuelto loco! Sé lo que hago. Solo confía en mí. Solo esta vez. ¿Quién eres? ¡Guardias! ¡Llevaos a este hombre! ¡Comandos, retiraos! Artyom, pequeño. Vuestro turno. ¡Guardias! ¡Increíble! ¡Vamos! Camarada Moxvind, apóyame en esto O puede que salgan a la luz algunos detalles inadecuados sobre la muerte de tu hermano Escuché una conversación entre tu hermano y su consejero acerca de la amenaza que supones y cómo acabar con ella ¿Qué coño? ¿Amenaza? ¡Somos hermanos! Cree que te sientes ninguneado, cree que le derrocarás Está loco del todo, del todo, le voy a echar una buena Solo unas palabras no le impedirán asesinarte No, tienes que atacar antes Maxime, hermano, me alegra que arregláramos las cosas Era una pelea estúpida Tomemos algo Claro, hermano ¿Qué? Es un año Maxime Leonidovich Moxvind ha sido elegido nuevo Secretario General de la República Enhorabuena Tratamiento silencioso ¿Por qué me miras con esos ojos tan honrados? Fue tu culpa ¿Quién me quería muerto? Corvut te vendió Y ahora me tiene agarrado por las pelotas ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! Lo siento Mucho, hermano Sé que no tengo perdón Pero aún así ¿Qué estaba hablando? ¿En alto? ¿Qué estaba hablando? Así que me has dado algo Igual que yo le di algo a mi hermano Sí Lo hice Lo empeneré Yo Pero Corvut Soy idiota Creí que quería salvarme Pero solo quería poder Me agarró por el cuello Y ahora Está irrumpiendo en el T6 Y está también el virus Si caen manos de Corvut Es el final Pero tú mandas ¡Ordénale! ¡Baditos, Góvis! ¡Día al ejército que vuelva! ¡Deténlos aunque sea! ¡Consigue tiempo para un acuerdo! Pero aquí ya no hacemos nada ¡Deprisa! ¡Más rápido! ¡A la plataforma! ¡Joder! No pienso dejarles el T6 ¡Seguidme! ¡Deprisa! ¡A la plataforma! ¡Deprisa! Sería malo para todos que perdieséis Entonces tengo que salvar a mi familia Eres bueno, Artyon